¿Qué cosas, no? ¿A quién se le habrá ocurrido poner ese letreo en la pared de la iglesia? Algún malintencionado. ¿Usted qué opina, comandante? ¿Que se haya tratado solo de una mala broma? No veo por qué tenga que pensar otra cosa. Quien haya sido se vio muy inteligente porque sabía que vendría mucha gente del pueblo y lo vería. A mí no me lo parece. Si algo tenían que denunciarle, se lo hubieran dicho a usted. ¿No le parece? Tienes toda la razón, muchacho. Allí está José María. Ay, la verdad que está guapísimo. Tengo unos asuntos que hablar con María del Carmen, la dueña de Ojo de Agua. Por favor, Ángel Luis, acompáñame de una vez. Sí, sí, por supuesto. Lo aviso. Siendo así, me iré solo. A menos que ustedes quieran regresar conmigo. Yo preferiría ir con María del Carmen y José María Ojo de Agua. ¿Entonces yo me voy con Federico? ¿Si tú estás de acuerdo con que tu esposo se regrese conmigo? Por supuesto, tío. Vámonos, pues. Voy por mis abuelitos. ¿Vienes conmigo? No, 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 no te preocupes, a María del Carmen la vamos a llevar. Bueno, para mí Ojo de Agua siempre fue mi hogar. ¿Aún puede ser el hogar de los dos? María del Carmen y María del Carmen. ¿Cómo no me di cuenta que tú eras el verdadero amor? No es tarde, Carlos Manuel. Gracias a Dios no te has casado por la iglesia. Y ya hablaste con Débora. Lo voy a hacer hoy mismo, te lo prometo. Ven, vamos a recorrer la casa, ven. Déjame abrazarte. Tenerte así junto a mí. Mirarte a los ojos. Respirar tu aroma, sentirte vibrar entre mis brazos. Te quiero, María del Carmen. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. No, no, querrón, mamá, ya dijimos Que las cosas no deben de ser así No está bien, yo no, no No puedo traicionar la confianza de mi madrina, no puedo No debo Sí, María Adela, tienes razón Perdóname No, no, sí, sí Sí, no tenemos nada que perdonarnos Tú y yo nos queremos y pues es natural Pero los dos deseamos hacerlo de otra manera, ¿verdad? Sí, mi niña, y así será Prometo que hoy mismo hablaré con Débora ¿Y si se niega a darte el divorcio? Tendrá que aceptarlo Tendrá que entender que no la... Que no quiero seguir a su lado Ay, ¿y de tu papá no guardas ningún recuerdo? ¿Ni uno solo? No Mira, es triste que no, no, ninguno Yo solo tengo una foto de mi papá Y por lo menos sabes dónde está su tumba Puedes ir a rezarle En cambio yo no cuento ni siquiera con ese consuelo ¿Ah, no? ¿Y por qué? Según me contó mi mamá, el último deseo de mi papá pues Fue que lo incineraran y tiraran sus cenizas al mar Bueno, pero tu tío Federico ha sido como un padre para ti Nadie podrá ocupar el lugar de mi padre Tienen mucha razón A ustedes y a mí nos hizo falta un padre en nuestras vidas Los tres crecimos sin el afecto de un padre Y no es por hacérmenos a mi abuelito Pancho Pero él es así ¡Oí mi nombre! ¡A poco estaban hablando de mí! ¡Ay, Pancho! ¡Gumercina! Pase, por favor ¿Cómo estás? Gracias, niña Pásen Ay, gracias por dejarnos vivir aquí en Ojo de Agua Yo creí que nunca se iban a decidir a venir a vivir para acá Pues, niña, es que la verdad nos damos mucha pena Ay, no, qué pena ni qué nada Si ya saben que esta es su casa Los cuartos de servicio están en muy buenas condiciones Solo les damos una pintadita y listo No, yo no quiero que vivan en los cuartos de servicio Yo quiero que vivan aquí en la casa grande Ay, niña, ¿cómo crees? La casa grande es para los patrones Nosotros somos unos criados Pues, como yo soy la patrona Ordeno que vivan en la casa grande Ustedes no son ningunos criados Son mis amigos Te lo agradecemos mucho Pero no nos sentiríamos bien María del Carmen tiene razón Esta casa es suya ¿Qué le parece, abuelito? Pues... Sí Estamos de acuerdo, ¿verdad, vieja? Completamente de acuerdo ¿Ves lo que te dije, papá? La hacienda ha quedado increíble Nos dormimos en nuestros laureles No te desesperes, Max Ojo de Agua va a ser tuya como sea Buenas, ¿se les ofrece algo? Sí, queremos hablar con el encargado de la hacienda Pues ahí viene José María Por si quieren hablar con él ¿Me buscaban? Sí, mi papá quiere hablar contigo ¿Sobre qué, señor? Sobre la venta de ojo de agua Perdón, pero ojo de agua no está en venta Mira, muchacha Lo que pasa es que tú no has oído mi oferta Ponle el precio que quieras Y yo te lo pago sin regatear Y acaban de decir que no se vende ojo de agua No hay nada más que discutir Si uno quiere vela en este entierro Así es que mejor no te metas, ¿eh? Mira, todos los asuntos de María del Carmen Me interesan Ella no está sola Carlos Manuel tiene razón Él y José María son quienes velan por mis intereses Sí, pero por lo visto no te dejan ni pensar Bueno, pues las decisiones las tomo yo Bueno, entonces, ¿por qué no vamos a hablar tú y yo solos? ¿Por qué no vamos a hablar tú?